Buenas tardes. Estaba diciendo que pasamos ya a la tercera tanda de comunicaciones, que es la última, y que en un principio van a ser dos, pero al final van a ser tres, igual de interesantes. Así que vamos a pasar ya a presentar a la primera ponente, que es Ana María Méndez Infanzón, que es técnico de biblioteca en la Biblioteca Municipal Gonzalo Anés en Coaña, Asturias. Es diplomada en Educación Social, experta en geontología social y en biblioteconomía y documentación, con 15 años de experiencia al frente de la biblioteca y dos como coordinadora del Plan Municipal de la Infancia. Ha diseñado y ejecutado diferentes planes de fomento de la lectura que han sido premiados por el Ministerio y la Federación de Gremios de Editores de España. Así que, Ana María, cuando quieras. Bueno, gracias, muchísimas gracias, sobre todo, por que el medio rural y la biblioteca del medio rural tengan presencia en este congreso de bibliotecas. Loli de Erasmus se sentía joven aquí arriba. Yo me siento pequeña, mucho más pequeña que 1,60, y mucho más pequeña que el municipio y la biblioteca que represento. El título de la comunicación decidí llamarlo Biblioteca en el medio rural y por el desarrollo local, porque define un poco el contexto y la forma de trabajar que he ido marcando desde que estoy al frente de este servicio público. Si algo se destaca del servicio de biblioteca, del servicio de la Biblioteca Municipal Gonzalo Ánez, que está ubicada en Coaña, un municipio del occidente asturiano, es el modelo de gestión de la biblioteca que nace motivado por el contexto. Un contexto que es el medio rural, es un municipio que no alcanza los 3.400 habitantes, con una población muy envejecida, dispersa y, sobre todo, la presencia relativamente actual de la biblioteca. Un centro que abre en el año 1998, pero que empieza a ser dinamizado en el año 2002. Esto, sumado al perfil profesional de la persona que está al frente de la biblioteca, pues condiciona la forma de trabajo. Yo siempre digo que tengo una deformación muy clara social y se va a ver un poco en el trabajo y en los proyectos que voy a exponer. Bueno, Coaña es un municipio rural muy envejecido, pero de una belleza paisajística considerable. Hablaba de las características del municipio, pero también de las características de la biblioteca. Pertenece a la red de bibliotecas del Principado de Asturias. Fue inaugurada en 1996 y desde 2002 promueve proyectos socioeducativos. Alberga ahora una importante colección, para nosotros importante, claro, de 10.000 ejemplares y desarrolla unos planes elaborados y aprobados en sesión plenaria año a año. Decir que estos planes son una revisión y una superación de los mismos año a año y que no son acciones así de carácter puntual que salen por hacer activismo. Esos planes de fomento de la lectura tienen como objetivos entender a la biblioteca como un agente de gran peso en la transformación social del municipio. Ahora tenemos la biblioteca como un espacio que es epicentro de la vida municipal y es un servicio favorecedor del desarrollo local, de la calidad de vida y del bienestar. Otro de los objetivos es suavizar las barreras socioeducativas que alejan a la población del servicio. No se trata de barreras físicas. Las barreras físicas están solventadas con una rampa de acceso al servicio, con una adaptación de los baños. Son barreras mucho mayores. Cuando empecé a trabajar en el municipio, un 60% de la población carecía de estudios primarios. Son otro tipo de barreras históricas porque nunca asistió servicio de biblioteca pública en el municipio. Son socioeconómicas, como decía. Entonces, desde la biblioteca trabajamos para suavizarlas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con creatividad y constancia. Intentando descubrir a la población todo el servicio, que no se descuide ningún sector poblacional. Contando con la población como recurso, hacemos que la gente no solo participe en nuestras actividades, sea protagonista de nuestros proyectos y desarrolle acciones culturales y de sensibilización a nuestro lado. Y sobre todo, este año, lo quisimos hacer también mejorando las competencias de la población y de las familias para convertirlas a nuestro lado en verdaderos agentes de democratización cultural. Creemos que por mucho trabajo que hagamos las bibliotecas, por mucho trabajo que hagan los libreros, por muchas campañas de sensibilización que existan, donde se naturaliza el hábito de leer, es en el hogar. Entonces, trabajar al lado de las familias, orientándolas y formándolas y vinculándolas al servicio de la biblioteca, nos parece importantísimo. Y por eso, este año, hemos decidido centrar todos nuestros esfuerzos en las familias y hemos desarrollado un trabajo que ha dado unos resultados muy positivos. Después de los puestos, cabe decir que la metodología de nuestro modelo de gestión pues entiende la biblioteca como una parte central o un eje vertebrador de importantes planes comunitarios, proyectos sociales y educativos. Desde la biblioteca, por ejemplo, se lleva a cabo la coordinación técnica del plan de infancia. Por lo tanto, trabajamos con todas las áreas políticas, con todos los agentes socioeducativos que están en el territorio y no solo agentes culturales, también con salud, con el hospital, con el centro de salud, con servicios sociales, con todos los agentes que operan en el territorio. Porque así lograremos llevar a cabo un trabajo que de verdad va a revertir en el desarrollo local. No creemos que debemos trabajar solo dentro del edificio, porque nuestro fondo es pequeñito, lo podemos colocar enseguida, las tareas de documentación son relativamente fáciles. Lo difícil está fuera. Tenemos que transformar el medio y el territorio y es ahí hacia donde trabajamos. Entonces, una de las bases metodológicas es la interdisciplinaridad. Trabajamos codo con codo con los profes, con los maestros, con servicios sociales, con el área de animación sociocultural. Descentralizamos actividad. Tan pronto estamos en el servicio, como estamos en la escuela infantil 0 a 3, como estamos en el cole, como estamos en el hospital, como estamos divulgando por diferentes municipios la importancia de desarrollar planes integrales de infancia. Constancia. Nuestras actividades, nuestros programas, nuestros proyectos no son actividades puntuales, aisladas. Se mejoran año a año, se optimizan y no por modas, como por ejemplo trabajar las emociones o trabajar este año la parentalidad, sino que cada tema transversal lo intentamos mantener porque de verdad creemos que está influyendo positivamente en nuestro trabajo. La participación activa, algo que nos parece fundamental, implicar a todas las personas en los proyectos y actividades de la biblioteca. Lo hacemos a través de diferentes proyectos. Por ejemplo, la iniciativa Abuelos de Cuento, que fue estudiada por la Universidad de Granada como una de las prácticas intergeneracionales más relevantes de España, en la que los abuelos trabajan conmigo fomentando la lectura en el proyecto La Pequeteca. Los abuelos se convierten en agentes de dinamización cultural con un peso importante, lo que les hace sentirse activos y parte de la biblioteca. Bueno, la participación activa también la conseguimos a través de la dinamización de dos grupos de participación infantil. Se trata del grupo Restauradores de Justicia y Literatura de Colores. Uno participa en la vida cultural a nuestro lado, fomentando la lectura en la escuela infantil o en el colegio. Y el grupo de Literatura de Colores, pues, utilizando el teatro como herramienta de sensibilización y de fomento de la lectura también. Nuestro enfoque es global, integral. No trabajamos de forma aislada. Trabajamos al lado de muchos técnicos que sí que quieren sobrepasar sus funciones y estar a nuestro lado. Por ejemplo, ahora estoy con un proyecto muy bonito con la oficina técnica, con el aparejador municipal y con el policía local para hacer peatonalizar la zona de la biblioteca y conectarla con otros puntos de afluencia, como son la casa de cultura, un parque, unas pistas deportivas, y también para dar más autonomía a la infancia y que pueda acudir sola al servicio de bibliotecas públicas. Porque en el medio rural es verdad que las carreteras nos dividen muchísimo. Nuestra función es preventiva, preventiva de situaciones de exclusión social. Intentamos que en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestras actividades, intentamos acercarnos, sobre todo, a las personas en riesgo de exclusión social. Es preventiva porque nosotros, como habitantes del medio rural, que no somos ni ciudadanos, somos una minoría y es promotora de bienestar, de calidad de vida, de progreso. Decir que esta actividad que aparece de fondo también es una actividad que motiva la participación ciudadana. Los vecinos, por ejemplo, en esta charla del proyecto Cultura al Calor de un Café, se convierten en agentes de formación permanente para explicar un poco temas de pintura, de arte, de arquitectura. Así, fidelizamos usuarios y también vinculamos a la población con el servicio. La biblioteca es parte suya. Este tipo de metodología nos invita a sumar esfuerzos con otros agentes socioeducativos para multiplicar resultados. Son visibles después de años de trabajo. Por ejemplo, en esa foto, la grande, vemos una reunión de trabajo donde están políticos. Está la dirección de UNICEF a Asturias, está el Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias, está la biblioteca, los profesores y los niños que son pertenecientes a los grupos de participación. Decir que todo esto, vuelvo a decir, que provoca desarrollo local, desarrollo comunitario, prevención de situaciones de exclusión social, porque siempre trabajamos al lado de los servicios sociales, provoca promoción de derechos, calidad de vida y bienestar. Y en este congreso, donde se evalúan los diferentes perfiles profesionales a cargo de las bibliotecas, las tendencias y las necesidades a favor de una biblioteca inclusiva, decir que el medio rural nos invita a tener, sobre todo, versatilidad técnica, polivalencia. Yo creo que los profesores de universidad que habéis estado en las mesas, si queréis probar si es infalible vuestro programa, deberíais remitirnos a vuestros alumnos al medio rural. Si allí funciona, son versatiles, son polivalentes y el programa está perfectamente diseñado. Y nosotros, ¿qué buscamos? Mejorar las competencias socioeducativas de la población, mejorar las competencias personales, pero también las de la comunidad, y que la población también reconozca su cultura y la valore, como es en el caso de la lengua y de la cultura popular y del saber de las personas mayores, que muchas veces no son conscientes del valor de todo, de este tesoro intangible que es la cultura popular. ¿Cómo lo hacemos? Desde una perspectiva holística, global, que nos hace pensar y repensar la importancia de la función cultural, educativa y social de la biblioteca. Ahí vemos el pueblo en el que se ubica la biblioteca, es un pueblo de mar, Cuaña tiene mar y montaña en tan poco territorio, es un pueblo bellísimo, es un núcleo poblacional importante, o sea que si eso es un núcleo poblacional, imaginaros cómo es el resto del municipio. Esta foto que se está aumentando, pues, soy yo al cargo de un cuentacuentos. El escritor por la mañana decía que abandonó su tarea de abogado para ser escritor. Yo creo que abandonaría todo por ser cuentacuentos o por diseñar planes de animación a la lectura, ya que me encanta redactar y lo hago mucho mejor que expresarme oralmente. Y bueno, ahí estamos en otra actividad, es una visita escolar a la biblioteca. La verdad que fuimos cogiendo tanta popularidad que todos los colegios de la zona vienen a visitarnos en torno al día del libro y a disfrutar, pues, conociendo la biblioteca, su funcionamiento y disfrutando de actividades como cuentacuentos. Creemos que este año las cuatro importantes líneas de trabajo que hemos desarrollado, pues, son la coordinación del plan de infancia. Esta ha sido muy importante para el municipio porque nos ha obligado a trabajar verdaderamente en coordinación con otros técnicos y con otros agentes socioeducativos, pero además ha dotado al municipio de un reconocimiento, el de Ciudad Amiga de la Infancia. Nosotros sabíamos que éramos amigos de la infancia, pero lo de Ciudad nos quedó, nos sorprendió enormemente. Y bueno, es algo muy positivo, sobre todo, para dar protagonismo a la biblioteca y para dar protagonismo a un municipio donde a veces nos cuestionamos si lo que estamos haciendo lo estaremos haciendo bien. Otra de las líneas de trabajo en las que estamos inmersos es un plan de mejora a favor de la parentalidad positiva. ¿Cómo surge? Pues, surge sencillamente por afinidad. Personas que trabajábamos en el plan municipal de infancia nos caíamos súper bien, teníamos muchas ganas de tirar para adelante con todo y dijimos, oye, hay un proyecto en el ministerio que se titula Familias en Positivo. Si nos metemos y evaluamos nuestras prácticas parentales desde nuestros servicios y hacemos un plan de mejora, ¿qué pasaría? Pues, acabamos de recibir el sello reconociéndonos como municipio a favor de la parentalidad positiva, en el que nos involucramos el servicio de biblioteca, el equipo territorial de servicios sociales y la escuela de música. Decir que muchas de las acciones de ese plan de mejora partían desde la biblioteca y que los proyectos se optimizaron al encontrar este enfoque transversal de mejorar y orientar las competencias de las familias y orientarlas en su labor de crianza. Otra de las acciones importantes de nuestro trabajo es la coordinación con los centros educativos. Tenemos un solo colegio y una escuela infantil de 0 a 3. Nuestros trabajos con ellos son diarios, asesorando bibliográficamente en proyectos, pero también a través de diferentes acciones dirigidas a fomentar la lectura. Uno de los proyectos que hacemos en colaboración con la escuela, se titula Tendiendo manos a la escuela, y el que tenemos con la escuela infantil de Estela, se titula Un puente literario, y es el que el Ministerio ha recogido en la guía de buenas prácticas de municipios premiados en la campaña María Moliner. Decir que este puente literario son siete proyectos de animación a la lectura que unen la biblioteca pública con la escuela infantil, están representados con los siete colores del arco iris, entonces son siete acciones que conectan los dos servicios públicos y que fomentan la lectura dándonos las manos las dos instituciones. Y otra de las acciones importantes es el plan anual de fomento de la lectura, que este año, por el peso que tenía la parentalidad positiva, decidimos titularlo Biblioteca y parentalidad positiva, y fue premiado también en la campaña María Moliner de este año. Aquí vemos, por ejemplo, la hora del cuento de la infancia cuañesa, donde a pesar del número de habitantes que tenemos estamos desbordados, se puede morir de éxito también, porque tenemos 40 niños y niñas con edades comprendidas entre tres y seis años que participan en las actividades. Celebramos las sesiones todos los miércoles de cinco y media a seis y media y cada mes lo dedicamos a una temática diferente. Este año, con motivo de la parentalidad positiva, pues con cada una de las jornadas dedicadas editamos una guía que fue difundida entre las familias, entre libreros y entre asociaciones de padres y madres y cada jornada venía a reflejar diferentes libros que podrían ayudar a los padres y madres en su tarea educadora. Ahí están las diferentes jornadas. Este es el proyecto Nacer Leyendo, que llega a las familias en un momento de especial sensibilidad, cuando las familias acaban de tener un hijo. Las llamamos a todas a recoger un regalo, un carné de la biblioteca, un libro, una guía para fomentar la lectura desde el hogar y una carta de enhorabuena, pero además utilizamos a un personaje con influencia social para ponerse de nuestro lado y corroborar que la línea de trabajo en la que estamos es acertada. En este caso, y por seguir trabajando en la misma línea, la persona que se puso de nuestro lado como madrina de la lectura fue Raquel Amaya, es una investigadora de la Universidad de Oviedo, reconocida a nivel nacional e internacional por sus investigaciones y por su trabajo en materia de parentalidad. Estas son las distintas acciones o más acciones que tenemos incluidas en el proyecto. Trabajamos con la Escuela de Música a través de diferentes proyectos, las visitas escolares, invitamos a la infancia a participar en el desarrollo cultural, promovemos tertulias donde los vecinos son protagonistas y luego tenemos otras acciones de carácter más puntual, como son la celebración del Día de los Derechos de la Infancia, la celebración de la Biblioteca, la celebración del Día del Libro. ¿Qué resultados hemos obtenido con nuestro modelo de gestión? Los resultados se dejan ver en las cifras, el crecimiento del fondo, el crecimiento participativo en proyectos, el incremento de visitas y préstamos y la presencia y seguimiento en las redes sociales. Otros resultados son los premios y reconocimientos. En el 2006 ganamos el premio María Moliner al mejor proyecto de integración social. Ahí vemos a la ministra Carmen Calvo entregando el premio al alcalde. En el 2007 ganamos el premio de fomento de la lectura para bibliotecas abiertas al público del Gremio de Editores de España. En el 2007 la iniciativa Vuelos de Cuento fue estudiada por la Universidad de Granada. El cole también nos distinguió. En todas las campañas del María Moliner nos hemos presentado, en todas hemos sido seleccionados y premiados. En el 2007 participamos en el segundo encuentro de bibliotecas y municipios del Ministerio. En el 2008 en la formación de profesionales iberoamericanos en el sector de la cultura. En el 2015 también hicimos como una ponencia entre diferentes bibliotecas con la campaña María Moliner. En el 2016 y hasta el 2020 ostentamos el sello de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF España. En este 2017 también hemos obtenido un premio de buenas prácticas a la categoría Ciudades del Talento por la iniciativa Leyendo en Familias y en el 2018 el diploma de reconocimiento a la parentalidad positiva por el Ministerio de Sanidad, Consumo, Bienestar Social y la Federación Española de Municipios y Provincias. Decir que hasta ahora trabajaba sola en el municipio. Encima estoy reducida de jornada por maternidad. Solo trabajo seis horas, o sea que no perdía ni un minuto de tiempo en tomar en café. Y que a partir de ahora sí tengo una persona apoyando esta labor. Y los resultados también se dejan ver en la presencia de la biblioteca en el municipio y en la comarca. Estamos asesorando a otros municipios en el proyecto Ciudades Amigas de la Infancia. Estamos acogiendo visitas de diferentes escolares de la comarca. La repercusión en las redes sociales. Y esta es una lectura diferente de la biblioteca y desde el medio rural. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.